¿Puedes escuchar los sonidos de libertad? 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 El Espíritu que está siendo libre Es tiempo de liberar, es tiempo de liberar las sonidos de libertad Es tiempo de soltar, es tiempo de soltar, es tiempo de soltar la libertad Release it for your family Release it for your children Release it for your city Suéltalo para tu ciudad Suéltalo para tu familia Suéltalo para tu familia Sing the song of freedom El sonido de libertad Live the song of freedom Live the song of freedom El sonido de libertad For now El sonido de libertad de poder El sonido de libertad Señor Gracias Oh Gracias Gracias Oh Gracias 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 Oh Oh Todo lo mismo Gracias 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 Las cosas Gracias 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 Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias.